Música Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos En esta oportunidad vamos a hacer el gameplay de este videojuego que está disponible en el Xbox Game Pass Que se llama Children of Morta Este videojuego la verdad me llamó mucho la atención porque tiene gameplay de vista aérea con un toque de rocket light Es un videojuego que ha salido en septiembre del 2019 y en enero del 2020 está disponible en Xbox Game Pass Por el valor de 10 dólares mensuales la suscripción para los nuevos usuarios 1 dólar o 3 dólares el mes Esto la verdad es el nuevo servicio de Microsoft que la verdad está dando que hablar Y es uno de los servicios más importantes del mundo de los videojuegos en la actualidad Recordemos que también Children of Morta también está disponible en Nintendo Switch, Playstation 4 y PC Así que todos lo pueden jugar, yo les voy a hacer el gameplay, vamos a ver si a ustedes también les gusta A mí en lo particular me llamó la atención por su narrativa y por la jugabilidad tan sencilla Y la verdad es que me gustó y le dijo bueno vamos a hacer el gameplay para la gente que no lo conoce como mi persona no lo conocía Lo descargué obviamente pero en el equipo Game Pass se descarga y se juega y la verdad me encantó Así que vamos a jugarlo de una buena vez, vamos a pulsar el botón, vamos a iniciar sesión Y vamos a coger el espacio de guardado y va a narrar la historia en locución en off Así que les dejo esta historia y después entro a detallar el gameplay Es importante primero saber cómo se inicia este Children of Morta Aged wood creaked echoing through the quiet rooms Near the house stood a shrine to Raya Dana, goddess and daughter of the land of Raya and a being of comfort Margaret sought answers But the goddess did not speak There was only the faint whisper of something dark, something hungry The old seer's bones fell the weight of their eyes she clumped The auto-homa, has it begun again? The auto-homa, has it begun again? John's mission would be a simple one He was to investigate Raya's greatest shrine His mother presented him with a fresh divinity shard From his brother came a newly sharpened sword His wife gave him a kiss and his daughter's hugs were full of reason to return home safe And a living spirit The end of the world The end of the world With a Abgrik The end of the world The early years of the story The end of the world is accurate In the world It's a mystery muy bien, estamos con este señor pues uno de los de la familia y vamos a inspeccionar que está pasando en este bosque mágico que es lo que acontece movemos al personaje, el personaje se mueve rápidamente así que vamos para allá todo está lleno de pajaritos todo está tranquilo pensamos bien, todo está calmo pero todo eso va a cambiar todo eso va a cambiar puentecito este sitio se llama Rhea este es una especie de guardado como un checkpoint muy bien hago escudo y también espada y mato esos parásitos que vienen ahí están guimán y más retrocedo perfecto hasta ahora todo está bien toma cucaracha bien, tranquilo hay más dos cucarachas moradas chequeando la sinoxic del juego más adelante se van a desbloquear más personajes de la familia de esta de morta y se van a desbloquear también cada individuo tiene habilidades distintas que nos van a solucionar el término del juego así que esto no es solamente este personaje uy, más cosas y más estos sí son más desagradables así que entretenimiento distinto vamos a tener con diferentes personajes no todo va a ser con el mismo es decir, no es repetitivo a ver, esquiva ya, ok uff bien, muy bien uy, más cosas uy, ahora sí vienen los dos ven acá no te muevas listo murió más cosas uy, eso se vienen se vienen con todo son como kamikazes lo bueno es que te ofrecen vida y eso es bueno porque te renueva y sigues avanzando sin problemas sigamos por este mundo mágico ¿viste? la escana murió ahí está más lisión sigamos avanzando poquitito a poquito a ver, a ver este es un checkpoint perfecto uy, ahí viene más muy bien habilidad especial John tiene la habilidad especial de usar su escudo para bloquear los ataques de los enemigos ok muy bien voy otra vez esas cosas voy a ir a eso listo pisado como una cucaracha ahora hay que romper este muro ah, ya tenía que matar a todos los enemigos y recién se activa para poder este romper el muro ahora sí desaparece el muro como por arte de magia oye, esto está bien espinoso parece espinoso ¿no? sí son árboles cortados parece que alguien los ha deforestado parece que una magia negra por así decirlo ¿no? uy, otra vez las cosas perfecto los cofres como este requieren una gema para abrirse pueden encontrarse gemas de diferentes lugares como el cadáver de este animal ah, acá tengo que poner la gema ¿no? a ver, acá hay un cadáver le quitamos ignición del atar los enemigos que reciben daño estallan en llamas mmm, interesante una gracia divina un objeto poderoso que te ayuda con una bonificación bien al comenzar este video les dije que este videojuego me había llamado la atención porque era sencillo gráficamente lo veía inofensivo como para pasar el rato ¿no? pero la verdad es que me he equivocado dramáticamente el videojuego no es sencillo si bien es cierto apuesta por los 8 o 16 bits inclusive intercala con formatos de visualización en 2D y 3D hay una combinación híbrida muy interesante en ese aspecto de la visualización pero el videojuego es este miren como se amontonan todos los enemigos no es sencillo hay que dominar bastante las características de los personajes sus habilidades hacerlo más fuertes manejar bien las habilidades que se van obteniendo poco a poco fuerza espada arco totens artilugios saber utilizarlos ¿no? pero hay una buena noticia acerca de esto es que podemos jugarlo localmente con dos personas o sea dos personajes al mismo tiempo con tu amigo con tu primo con quien tú desees y también en forma multiplayer así que eso la verdad va a ser de gran ayuda para pasar este juego que se va haciendo muy difícil inclusive hay una fase en una de las mazmorras es un jefe final que no lo logré capturar en este gameplay era una araña gigante si mal no recuerdo y muy difícil y lo peor de todo es que me regresaba casi al comienzo de la fase no recuerdo si era tan al principio pero no empezaba directamente con el jefe y tenías pues que volver a comenzar todo de nuevo y la verdad que era un poco ignoroso y eso hace pues que vuelvas a intentarlo y te frustres también sea una constante frustración para luego volver a encontrar esa mazmorra donde estaba ese tipo ese jefe final y destruirlo y así van pasando tiempo y bueno creo que el juego apela que te perfecciones pero por ejemplo que es un tótem que va matando a todos los enemigos que se mueven es una habilidad que la vas adquiriendo con los artelijos que vas recogiendo en cada mazmorra te sirve pero tampoco es que sea algo infalible ¿no? yo creo que jugarlo de dos podría ser una grata solución por así decirlo porque nada dice que 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 lo pueda superar porque si hay dos en pantalla obviamente los enemigos seguramente se van a multiplicar ¿no? veamos esta escena del lobato vamos a rescatar a este pequeño lobito que ha sido víctima su madre de estas inefables criaturas oscuras malas fuera fuera para todos ahí repartiendo mi sable o mi espada mejor dicho bueno ahora este lobato se va a convertir en una de las nuevas personajes adoptados dentro de la familia Berkson ¿no? y bueno es algo es algo que es emotivo y está dentro de este videojuego ahora vamos a probar con otro personaje este es un niño un poco más rápido lo vamos a ver un poco más rápido en el juego como para que sea también el gameplay dinámico y no solamente un solo personaje el cual tiene más habilidad que este que estoy usando pero este pequeño es muy rápido pega mucho más rápido tiene las armas mucho más rápidas pero aún así señores no significa que vamos a pasar la de lo lindo también va a tener su grado de dificultad avanzamos avanzamos estos pequeños murciélagos la verdad que son demasiado fregados vamos a avanzar rápido y destruir a todas estas calaveras malditas la matamos mucho más más rápido ¿verdad? tenemos una lluvia de esquirlas como nuestro superpoder pero en vez de que esquirlas caigan como tormenta como el anterior personaje estas van dirigidas a lo largo como una explosión vaya como se montaron un montón de enemigos en pantalla tenemos que saber en qué momento usar las armas correctas llevar a los enemigos de un lado para otro porque si no se te amontona y la verdad que la vas a pasar muy mal en este juego muy pero muy mal yo le he pasado mal pensando que es un juego ofensivo al final he perdido pero eso sí es un buen videojuego lo poco que le estoy jugando la verdad me está gustando mucho disponible obviamente lo digo para Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch PC y en el servicio Xbox Game Pass muy bien ahora vamos a otra escena acá creo que las cosas van a venir más a ver qué tenemos por aquí uy vienen más enemigos vamos avanzando tenemos vida eso es lo importante obtener vida vamos acá que vengan poco a poco porque si no si vamos con todo se nos va a ser muy difícil tome ajá perfecto toma estas arañas rastreras te quitan bastante energía bastante vida y eso me molesta estas arañas son repilantes horribles totalmente desagradable malditas arañas malditos bichos vida eso es lo que quiero vida 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 en el juego se abrió otro ajá que tenemos aquí a ver otro artilugio este artilugio nos va a dar vida de vez en cuando o sea si nosotros nos desgastamos nos gastan nos hieren nos va a dar vida poquito a poquito y eso es bueno eso es bueno a ver cómo funciona ahí está como si fuese un pequeño corazoncito latiendo ahí en el aire ajá nos va dando vida poco a poco cuando nos hieren esas arañas enormes también son un fastidio de estas arañas ya está muerto muerto ese arañón arañón madre para todos hay ahora vamos a probar con con otro personaje que es la arquera y que no me fue tan bien como que hay personajes que no van no dan la talla bueno para mí la verdad la pasé muy mal malta sea hay una habilidad no tan buena no tan buena bien es como si fuese mi dron mi dron asesino perfecto me encanta cualquier ayuda es bienvenida entonces vamos por acá wow ahora estamos en la carbena de seda 2 ok pero por donde por donde paso esto sí es 3d esa parte ya es 3d o sea prácticamente va mejorando la visualización del juego interesante los los paisajes la ambientación por acá por acá por acá y hoy es malo 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 wow eso es demasiado diablo, ¿qué es eso? wow punto de habilidad punto de habilidad, a ver, vamos a punto de habilidad si se activa con el nivel de habilidad 4 este padre suma, nivel de habilidad 2 mejorar mejorar, a ver perfecto, mejoré bacán, 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 bacán ahora se me dan vida, ¿no? vamos a usarlo ahí no, ¿qué es eso? son son aldeanos parece, acá hay una llamita como vimos en la anterior escena el juego nos dio la posibilidad de jugar con otro personaje esto se puede dar más adelante también cuando desbloqueemos otros niveles y tengamos un nivel de, digamos, habilidad y es muy bueno porque te ayuda pero si no, estaremos solos otra vez como ahora ¿qué pasa? oh, si, maquina ay, ay, ay ¡Ay! ¡Ay! Ahora, el videojuego también nos ofrece pequeños minijuegos, hay minijuegos de memoria, y hay minijuegos como ese clásico, bueno, el que inició el mundo de los videojuegos, ¿no? En los años finales de los 60, si mal no recuerdo, que es Pong. Pong está también presente en este título, veámoslo. Pasamos. Necesitamos una gema. Un mortal y un dios de los juegos. ¿Qué es esto? ¿Pong de los dioses? ¡Joder! ¡Que sea! ¡Que sea! Perfecto Bueno y para terminar este gameplay Vamos al pequeño Rápido Este Personaje Que me ha gustado más que todos Pero aún así es difícil Bueno la abuelita nos ha dado Este artilugio Vamos a ser más rápidos todavía Para poder sortear los enemigos Que se nos presentan en las diferentes mazmorras Señores miren la verdad Yo soy muy sincero En este sentido Yo veo este juego Y yo no me lo compro No me agrada No me lo compro porque No me llama la atención Ahora ¿Por qué lo estoy jugando? Porque pertenece al servicio de Equipo Game Pass ¿Y qué ofrece el Equipo Game Pass? Ofrece la posibilidad de jugar juegos Que en tu vida Hubieras podido jugar Porque no te llama la atención No te da la gana De tu interés Acá tenemos otro artilugio Este se llama El Centro de Pericia El Centro de Pericia Esto va a hacer que Elimines a los enemigos Mucho más rápido Ahora Gracias a este servicio de Game Pass Podemos probar Infinidad de juegos Son más de 200 juegos Que están en el servicio Y esto la verdad Es Es muy agradable Es un servicio Realmente espectacular Por parte de Microsoft Y nos da la posibilidad De jugar esta clase de juegos Que ni siquiera Lo tocaríamos Ni como un palo Y la sorpresa es grata Porque podemos Por un módico precio Probar este título Como el Song of Morta Que me ha parecido Sensacional Ok Sensacional Muy bien señores Ya están ustedes notificados Escríbanse al servicio De Game Pass Si no Y si no También está disponible Para Playstation 4 Nintendo Switch PC Por un precio módico No está poco No es tan caro Uy se viene todo Ay ay Ahí se viene toda Esta gente Que horrible Me vienen todos Los diablos Para más información Del mundo que te apasiona Los videojuegos No olviden visitar Mi fanpage Y mi Instagram Lo puedes encontrar Como SiuGamer Muchas gracias Por su atención Y me voy a seguir Frustrando aquí Y recuerden En Song of Morta Se puede jugar de dos Localmente Y multiplayer Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima